10.000 metros. Velocidad de 164 kilómetros por hora y en aumento. Aléjate de los restos de meteoritos. El polvo está incandescente. ¿Puedes ver la nave? Debería estar justo delante de ti. Sigue el resto de vapor. 4.000 metros. Velocidad terminal alcanzada. No te separes. Al traspasar la capa de nubes, planearemos por debajo del radar. Voy a pasar. 2.000 metros. 2.000 metros. 2.000 metros. 3.000 metros. 3.000 metros. 4.000 metros. 4.000 metros. 5.000 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 metros. 6.000 metros. Sígueme, no te hará daño. 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 No te hará daño. Sígueme, no te hará daño. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!